Como siempre con la mania, para la verdad pasos y cosas, siempre con la patia Para internacionales, para amigos, para muchas llenas de Juanelo Y tú en la huerca, famosos idiomas, la hermosa Andrea La pequeña llave, para el 97 Y son, fan, 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 fan 97 ¡A lo dice se va! Y son, preciosas Impresionante Esta noche Para mi compañero, para Nena, Gary, Mamey, Bajo, Ciervo y Espelos ¡Elo! Vamos a saludar a todos los hijos de Caro Quintero, Sino, Guazón, Jimán, El Flaco, Michael, Charlie y Chaggy Vamos a saludar a Chavo Banda Échate mejor la Yambao Esa guarda me la pa' después Vamos a saludar a mi compadre Gallo TV ¡Eremos tema nuevo disco nuevo! En un día, en un día, en un día karena 2007 Vamos a mandarle su salud, una rosa y un clavel Mireña de ti me enamoré Uno en su amor, cabezas primos del callejón Vamos a mandarle ese lado, dice No somos el ejército de la marina Siempre en tu cabina Pa' todos los rojas, changos, gasper, pollo, cabezas De este lado, dice, para todos los Yorus, Yambao Y todos los Giovanni San Miguel Que nos acompañan Para Latinos F10 Barrio El Cristo Vamos a saludar al Toby Y todos los tan amigos De regreso, vámonos hoy Panía 97 ¡Animos señores! Impresionante Llegó la paña, papi Como todas las noches ¡Dice! Impresionante ¡Un besito! Panía, 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 panía Panía, 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 panía Y el famoso Sigue en el que va Sigue en el que va Y que va en el show ¡Vaya, vanas! ¡Vaya! 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 Esta noche Organiza el sol y no se muere Mi chamaco o Maxito ¡Vaya! Como siempre con la mañana ¡Vaya! 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 Para Baby Baby Siempre con la paña Jorge del Vangelo ¡Vaya! 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 Para allá Vida nacional es lo Para allá Toto dejo Rom Panía 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 Chipsaría Panía Para yamal yamal Epa picotín, muñequita Bicol y chinklo son azul Con el canacón de chupacos Los chamachos baby Sieve con la barra Y dice El acote En el panacito es amor El acote es de la costa Es de la marrota Para el marrote Y los picos 16 Siempre Y el famoso Y llegó el show Y el famoso 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 Y el Y el famoso 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 Y el famoso